Es cualquier clase, es una súper, es una súper clase. Bueno, a ver, salir de la pantalla completa, espérenme un ratirín, ¿qué pasó acá? A ver, bueno, allí, no está vista del hablante que quería poner, pero bueno, ahí no sé si ustedes me ven, ¿en grande o en chiquito? A ver. Se te ve bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, chicas, vamos a comenzar. La clase que vamos a dar hoy es una clase muy básica, o sea, de maquillaje, con algunos tips de maquillaje que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Ahí se agregó, se sumó otras más de las chicas, a ver. Bien, Martina. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola, es Marcela, mi nombre es Arro Cambio. Marcela, Marcela, bien. Marcela, ¿cómo andas? Bien. Bueno, bueno, les contaba, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a, primero, preparar la piel, ¿es cierto? El primer paso para dar un maquillaje es preparar la piel. ¿En qué consiste la preparación de la piel? Primero vamos a hacer una limpieza de la zona de los ojos con el desmaquillante de ojos, ¿sí? Que ustedes saben que es el bifásico, mezclamos un poquito con un algodoncito, así, ponemos una gotita de un lado y está ya súper, con esta gotita nos alcanza para limpiar. Toda la zona de alrededor de los ojos que saca, con esto saca absolutamente todo, lo que tengamos restos de delineador, máscara para pestañas, o si tenemos las sombras, o smoke, cualquier cosa que tengamos. Vamos a aplicar así sobre el ojo, si entra no hay ningún problema, no arde. Ok, damos la vueltita alrededor, ¿sí? En este caso yo lo único que tenía era un poquito de, de, el delineador solamente, ¿sí? Con la otra partecita tomo y limpio el otro ojo. Doy la vuelta, ¿sí? Con el desmaquillante de ojos, perfecto. Esta zona de los ojos ya está limpia y humectada, porque también el desmaquillante tiene la función esa de, no solo limpiar, sino dejar preparada la piel para el maquillaje, humecta, humectada la zona, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos en el resto? También hacemos, vamos a hacer una limpieza express en este momento. Bien, si nosotros necesitamos hacer un maquillaje más para una noche, para una fiesta, con un maquillaje, con un, una limpieza express no me sirve, sino me serviría una, una limpieza con la espuma limpiadora y bien humectada la piel. Para preparar ese lienzo que es la, el maquillaje, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo vamos a hacer usando esta loción Time Waste, que también cumple la función de, de limpiar, de humectar, de refrescar y de renovar la piel. Es el líquido renovador. Entonces usamos otro algodoncito, ponemos también un poquito del líquido renovador. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer topecitos así en toda la piel, todo lo que es frente, bajo por nariz. Siempre recuerden que todo lo que hacemos en la piel es desde el centro hacia afuera y con movimientos ascendentes, ¿sí? Voy a limpiar todo lo que es la zona de nariz. Bueno, acá yo tengo un poquito de, a ver, ahí está entrando alguien más. Con el desmaquillante puedo también limpiar labios. Sí, perfecto. Eso es lo que iba a hacer justamente con el otro algodoncito que había usado. Voy a quitar, yo tengo un labial muy suavecito, pero lo sacamos, ¿sí? Sacamos. ¿Ven? Ahí viene. Con el desmaquillante, que es súper bárbaro, hacemos las dos. Limpiamos ojos y labios, ¿sí? Entonces, así ya quedó la piel preparada. Perfecto. Está limpia y está humectada, que son los dos requisitos que no pueden faltar para un maquillaje, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo hago así nomás con la piel o me lavo la cara y no me humecté? Y empiezo a ponerme la base. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, la composición de un 70% de agua y tenemos que, necesitamos siempre tener la piel hidratada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros ponemos una base en la piel que no está hidratada, la piel me va a chupar la humedad del maquillaje y enseguida se va a ver como... No me sale la palabra ahora, pero seguramente ustedes lo saben. O sea, como está no humectado, sino seco, ¿sí? El maquillaje, la base de maquillaje que apliquemos después. Entonces, es muy importante esos dos pasos anteriores, limpio y humecto. Bien, vamos, entonces ya tenemos la limpieza, vamos a usar un humectante, en este caso yo voy a usar la Time West 3D, tengo la de día, voy a usar la de día, ¿sí? Un poquito, apenas un poquito, hago cinco puntitos, frente, nariz, mentón, mejilla y desde allí con los dedos de la belleza voy a ir esparciendo en todo el rostro. Ya tengo un poquito de humectación. Les doy un secretito, chicas, para usar esta crema. Bueno, esta es la con factor, la que saqué. Al tener factor es un poquito pesadita. Lo que pueden hacer es humedecer los dedos o un poquito la piel antes y ahí se la aplican. Y queda, corre mucho mejor y no la sienten así tan como pesada al esparcirla. Me pasó también con la Time West, con la Repair, que yo la uso, que es la que uso. Y bueno, es importante ese truquito. En este caso, corrió perfectamente. ¿Por qué? Porque yo había usado el líquido renovador, que da también esa sensación de humectación, ¿sí? Bien. Una vez que ya tengo limpia, humectada la piel, voy a comenzar con esto. Ya tengo el lienzo listo para el maquillaje, ¿sí? Para que el maquillaje me dure un poquito más, para que todas las imperfecciones se vean cubiertas en el rostro, es muy conveniente usar la pre-base de maquillaje, que es fantástica. Es como siliconada, muy suave, transparente. Y va a ir cubriendo todas esas imperfecciones que quiero disimular. Aparte de eso, esto tiene factor 15, también me va a ayudar a proteger mi piel. Y tiene el complejo anti-age, también, que suma a los otros productos en la protección. Y otra de las cualidades que tiene, que hace que el maquillaje te dure mucho más, más tiempo, ¿sí? Sobre todo si hacemos un maquillaje para la noche, bueno, ahora no tenemos mucha fiesta, pero bueno. Bueno, que nos dure un poco más, siempre, siempre es conveniente usar este. También voy a aplicar en el dedo de la belleza, un poquito, ¿sí? Así. Y voy a distribuir en cinco puntitos, ¿sí? Vamos a poner un poquito más, acá. Y vamos a distribuir en todo el rostro, siempre, desde el centro hacia afuera. Es súper sedosa, chicas, esta. Súper sedosa. Ya creo que todas la conocen. Acá también, en la zona de los ojos, ya lo tengo limpio y humectado con el desmaquillante. Pero también es muy conveniente, en el caso, por ejemplo, que ya tenemos, las que tenemos signos de la edad, ciertas arruguitas, con líneas de expresión. Es bueno prepararla con la prebase, poner en esta zona, porque también después para trabajar con las sombras es mucho mejor. O sea, todo lo que podamos hacer con las sombras en la piel se aplica mucho mejor. Bien. Bueno, ahora puedo usar cualquier línea de base que yo tenga, en otro punto. Bueno, en este paso, chicas, ¿qué haría yo? Me fijaría bien en el espejo, que acá lo tengo, qué cosas quisiera disimular. Y ahí usaría los correctores. En esta clase, como es una clase básica, no voy a hacerlo, pero se los cuento. ¿Qué usaría? Por ejemplo, yo acá tengo una manchita de sol con un corrector perfect. Lo pongo un poquito y lo dejo, que actúe ahí. Por ahí tengo otras marquitas de granitos, de cosas que quiera disimular. Pongo apenas una pizca, le hago masajitos así y lo dejo. Eso después se va a absorber con la base. ¿Qué otra cosa? Podemos usar ahora el iluminador o el corrector para ojeras, ¿sí? Bien en este punto. También, en este caso, yo voy a usar el yellow, que acá lo tengo. Voy a usar un poquito para aclarar esta zona, ¿sí? Un poquito acá también, arriba, para aclarar alrededor del ojo. Generalmente, las ojeras mías no son tan violáceas, tan oscuras. Con el yellow o el iluminador funciona perfectamente, cualquiera de los dos. En este momento voy a usar un poquito de este. Ustedes saben que este es poderoso, el chiquitín. Es muy bueno. Apenas con un poquito, con los dedos voy a poner ahí. Voy a poner el otro ojo. Siempre en la zona de ahí y triangular hacia abajo. No hace falta que llegue tanto, tanto. En la parte de acá arriba también tengo acá un poquito de una zona como más oscurita. También puedo poner un poquito ahí. Ahí me puse como mucho. Bueno, y ahora con los dedos de la belleza, que son estos, vamos a hacer de esta forma todo alrededor, como golpecitos. No arrastro así, sino hago golpecitos suaves para que se vaya absorbiendo el producto, para que vaya absorbiendo en la piel, ¿sí? Todo es cuestión de darle tiempo a las pieles, que vaya tomando un poquito de... El calor del dedo también ayuda a que penetre en la piel y vaya tomando como apoderándose de consistencia en la piel, ¿sí? Bueno, aunque les parezca, primero como que aclara bastante, va desapareciendo. Y ayuda a que, a preparar esa zona para después hacer un maquillaje de ojos, sea algo simple o algo más complicadito, más power. Una vez que ya corregí las imperfecciones, vamos con la base. En este caso yo voy a usar esta base, que en realidad es una crema correctora color, que me va a cumplir las funciones que les decía yo del corrector, de las manchitas, de los puntitos. También es crema, humecta y corrige, ¿sí? Y da color, obviamente. Bueno, así que voy a poner un poquito. Esto tengo dos formas. O poner directamente en la brocha, perdón, en la esponjita. En la esponjita acá lo que hice yo es humedecerla un poquito, ¿sí? Humedecerla con agua directamente. Antes de la clase la puse un poquito en la canilla y la humedecerla. Bueno, ahora voy a poner un poquito acá de base, que lo puedo poner ahí, o con el dedo, ¿sí? Lo que voy a tratar de poner la base en todo el rostro. Vamos a ver. Con esta misma voy a hacer los cinco puntitos. Y voy de esta forma. Desparramando en todo el rostro. Vamos a poner un poquito más. Chicas, les cuento que yo tengo que usar anteojos. O sea, que yo ahora me veo perfecta, pero no sé cómo me están viendo ustedes. Bueno, es increíble, chicas, la cobertura que tiene la CC Cream. Es increíble. Y lo que les conté de la esponjita es divino si se trabaja así un poquito húmeda, ¿sí? Porque cuando está seca, ¿qué pasa? Absorbe mucho producto la esponjita y nos cuesta esto de hacer lo que estoy haciendo yo con tanta... tan fácil. No sale cuando la tenemos... cuando está seca, ¿sí? Bueno, ahí me parece que me cubrió bastante. Bastante, bastante. Bien. Por ejemplo, en esta manchita así caprichosa le puedo poner un poquito más. Chicas, puedo mezclar con un corrector, el corrector con un poquito de la base, la base que usen para estas marquitas que queremos que no aparezcan, ¿sí? Bien. Bueno. Ahora... Ah, una pregunta. Sí. La CC Cream la podemos usar todos los días si queremos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A la CC Cream la podemos usar todos los días. Como les dije, lo pueden usar al tener factor, es mejor de día, ¿sí? Sí, pero si la quieren usar de noche también no hay ningún problema. Pero es bárbara para comenzar el maquillaje a la mañana, salimos y nos olvidamos del tema rostro, porque queda súper natural, digamos. No es un maquillaje pesado. Queda algo muy natural, muy lindo para todo el día. Y bueno, y al tener el complemento del Time West 3D o de la humectación, no hay problema. Lo pueden usar tranquilamente al día. Y le dura mucho, le dura la humectación todo el día, por 12 horas, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Chicas, tenemos las bases, las bases, perdón, las sombras. Vamos a hacer un sombreadito. Ya que estamos, vamos a usar las sombras líquidas. No sé si las conocen, yo voy a usar dos sombras. A mí me parece que está ingresando alguien. Sandra Burgos ha ingresado, la vamos a admitir. Bien. Dos sombras líquidas, una clarita y una oscura. Y este tip que me gustó muchísimo, que lo aprendí con Sebastián Correa, en una clase que dio, que él hizo así. Miren esto, chicas, que hago yo, que me da resultado. Miren, usé la más clarita, voy a iluminar esta partecita del medio, de la zona del medio de arriba del ojo, y un poquito acá, en el párpado, para dar iluminación. Y al medio, ya les voy a poner, ya les voy a decir qué pongo. Entonces pongo un poquito ahí, y un poquito acá. Sí, ahí. Bien. Vamos a poner ahí también. Bien. Y él lo que hacía es, en el mismo momento, en la más oscura, esta, la ponía acá, en este triangulito. ¿Vieron en la B que nosotros tenemos? O sea, que queremos hacer después que ese triangulito sea un poquito más oscuro. Bueno. Pongo un poquito ahí, y ya está. Bueno, ahí parece una cosa de loco, pero agarro una de las brochitas, en este caso voy a usar esta. ¿Y qué voy a hacer con esto? Este se llama una técnica parabrisa. No es payaso plin plin, chicas, no se ríen. Esta es una técnica parabrisa que la aprendió Sebastián Correa. Bueno, es así. Plin plin, para acá, desde allí, va, viene, va, viene, va, viene, y le va quedando un sombreado espectacular. No las veo, no las puedo ver, pero se deben estar matando de risa las chicas. Bueno. Bueno, esta técnica para mí, que no soy tan ducha en hacer un maquillaje perfecto, me enamoré. Me encantan estas sombras líquidas. Y bueno, y puedo hacer esto, ¿sí? Él dice que cuanto más hagamos esto del trabajo con la brocha, va quedando mucho mejor el sombreado, bueno. Pero miren ahí, chicas, no sé si se alcanzan a ver. Con un poquito se mezclan los colores, es también por la calidad de las sombras, ¿no? También y la mano. Se mezclan y da un efecto lindo, o sea, muy como que uniforme, digamos, ¿sí? Bueno, vamos a poner, o sea, estos manchones, van así. A mí me dio risa porque dice parabrisas. Vas en el auto, llueve y pones el parabrisas. Eso es lo que está haciendo la grada en este momento. Me encanta esta técnica, la voy a usar. ¿Sí? Re fácil. Y aparte rápida, chicas, rápida. Ponen dos manchitas y tucu-tucu y ya está. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta, chicas? Que no pasarnos de esta línea, en ese parabrisas, si me pasé el zigzag, bueno. Corrijo un poquito ahí, corrijo un poquito acá también, ¿sí? Pero bueno, es algo rápido y que lo pude hacer. Bien. Ustedes saben que puedo completar con delineado, no lo voy a hacer ahora, no estoy intentando en práctica, pero sí, vamos a darle un toquecito a los ojos del rímel. Sí, este no puede faltar. Yo voy a usar este que es a prueba de agua. Se abre de esta forma, ¿sí? No te voy a acercar. ¿Ustedes sabían que todas las cerditas de los rímel son flexibles? Yo creía que era solamente del máximo desempeño, pero todos son flexibles, ¿sí? Así que lo podemos acomodar. Ah, el de rímel. Bueno, entonces vamos a aplicar la máscara de pestañas, en tres trámitos. Desde, si empezamos desde acá, en la parte de afuera, siempre desde que nace la pestaña hacia afuera. El poner máscara abajo, a veces lo pongo, a veces no. Mis ojos, por ejemplo, son, tengo ojos bien chicos, entonces a veces al poner máscara de pestaña abajo y arriba, me parece como que lo achica más, no sé por qué, me acostumbro a poner siempre arriba, ¿sí? Bueno. Bueno, otro tip, cuando después que aplican, lo ponen unos segunditos así, miran para abajo, y ese es otro secretito, que lo aprendí de otra grosa, que es Andrea Curcio, otra dire, que es una maquilladora profesional, y haces ese tip para que la pestaña quede ya armadita, el arqueado para arriba y bueno. Listo. Ahí tenemos. ¿Qué más? ¿Qué vamos a poner acá? Un poquito de rubor. No sé cuál tengo acá. El más oscurito, el marroncito. Acá les voy a presentar. Bueno, ya que tengo todo acá en la cajita, voy a hacer un poquito de contorno, iluminador y rubor. Lo vamos a dar con todo. Bueno, ustedes saben que esta brocha es espectacular, que es la champeadita así, ¿sí? En las últimas brochas de Mary Kay. Y con la parte esta fina de acá, vamos a dar, es para el iluminador. El iluminador es este, más clarito. Cargo en la punta así, vuelco un poquito, ¿sí? ¿Y dónde voy a iluminar? Voy a iluminar la parte del huesito, esta parte de acá, un poquito de acá, hago hacia la nariz, acá también puedo poner un poquito, iluminación, vamos. Así. Es muy poquito, pero le da un touch. Bien. Con la parte esta, de abajo, voy a aplicar con la misma brocha, el contorno. El contorno es esto. El contorno generalmente, es el que me ayuda a dibujar el rostro y llevarlo a un rostro ovalado, ¿sí? Bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner desde la frente, un poquito marcar así. En esta parte, de acá, de alrededor de la oreja, voy a bajar en esta dirección, así. Aproximadamente. ¿Esto qué va a hacer? Me va a afinar esta parte, ¿sí? Eso es lo que quiero lograr, afinar esta parte. Entonces, le voy a dar un tonito así. Por ejemplo, yo tengo esta partecita que la quiero disimular. Todo lo que querramos disimular va con el contorno, con la parte más oscura, ¿sí? Y lo que querramos resaltar con la parte de iluminación, lo más claro, el iluminador. Entonces, si a mí no me gusta esta cosita así, más gordita, chuchum, me hago así, listo. La sensación desapareció. Bueno, ahí no sé si está entrando alguien más. Bueno. ¿Qué más? Creo que me quedo... Todo el contorno en este sentido. Bien. Ahora, dejé... La parte del medio va para el rubor, ¿sí? Voy a tomar acá, este es el rubor que tengo, con la parte del medio. También. Golpeo un poquito para que salga el excedente. Y el rubor, chicas, voy a aplicarlo. A ver, no sé si hay alguien más. El rubor lo voy a aplicar. De la nariz, dos dedos hacia afuera, en esa dirección, en esta parte, ¿sí? No vengo nunca hasta la nariz. Siempre en esta parte del pómulo, del pómulo hacia arriba. Lo puedo hacer circulitos, o lo puedo hacer así, zigzag. Depende la técnica que use cada uno. Yo lo voy a usar así, más o menos, ¿sí? Empiezo suave. Ahí es como que se me marco. Yo lo voy a disimular. Y acá también. ¿Está bien? Hola. Ahí es como que se me fue un poquito. Bueno, tengo un espejo, pero justo tengo la luz atrás, no me ve bien. Pero creo. Creo que sí. Bien. Bueno, chicas, ahí le dimos un poquito de color, ¿sí? A la tarde. Bueno, ¿lo ven? ¿Lo ven bien? Seguro que sí. Sí, sí, sí. Bueno. Y vamos ahora, otro tip que nos queda en los labios. Bueno, para los labios tenemos muchos labiales. Yo para hoy elegí este, que es el último, que son los labiales, a ver si este sale un poquito más en la punta, sí, porque ya lo tengo gastado. Me encantó. Yo tengo un labial, me enamoro de ese labial y lo sigo usando, y lo sigo usando. Bueno, estos son los labiales, los últimos con acabado en polvo, muy power, son cremosos, pero acabado en polvo, que dan una terminación, no sé, una suavidad muy, muy linda en los labios, dura muchísimo y rápido de aplicar y todo eso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Ahí dice, Sana, a ingresarlo. Bueno, vamos a marcar, primero, la partecita del corazoncito que tenemos acá, con este labial me encanta porque también lo puedo usar como delineador, delineo y después voy marcando, voy rellenando todo el labio. Voy a marcar la parte superior, el corazoncito que tenemos acá, hacia la comisura y en la parte de abajo también. Bueno, ahí estamos, el contorno y ahora voy a rellenar todo el labio. son hermosos, no sé si ya los usaron, chicas, a estos labiales, pero son fabulosos. Lástima que son de edición limitada. Bueno, bueno, ahí quedó. lo que tengo que tener en cuenta en el labial es que siempre llegar hasta la comisura porque cuando yo hablo me río, no tiene que darse el, verse la sensación de corte ahí, ¿sí? Entonces de hacerlo llegar bien. Bueno. Ahí se me coge un poquito. Cualquier, cualquier cosa que les pase con el labial que se les corra un poquito, ¿qué hacen? Con un hisopo y una gotita del desmaquillante, se lo sacan, o sea, lo corrigen y después con un poquito de base vuelven a poner en la piel que era el equívoco y les queda perfecto, ¿sí? Así que, bueno, de esa forma se soluciona. Bueno, chicas, yo creo que ya hicimos ojo, algo, este, iluminación, corrector, contorno, creo que usamos todos los productos que teníamos para usar, ¿no es cierto? Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido, ¡ay, qué hermosa, gracias! Gracias, Romy. Bueno, me encanta de verte y me encanta que estén todos. Yo quisiera saber, María, Sandra, Sandra, ¿sos invitó? No, ¿sos consultora, Sandra, no es cierto? Sí, sí, bien, bien, este, la invitada ahí, María José, que me gustaría después que nos, me diga cómo, cómo vio la clase, y bueno, les voy a contar algo a las que no me conocen, algo de mí, de Mary Kay, porque tengo el saquito azul, bueno, les cuento, yo hace años conocía los productos y los usaba, hace tres años me invitó Anto a un evento, que es mi directora, y que es la directora de ustedes, y, bueno, me invitó a un evento y yo sin conocerla, ella fui al evento Mary Kay, a Sheraton, me enamoré de los productos y de todo, y sobre todo, me llamó la atención la charla que dieron de oportunidad de negocio, ahí, las directoras, y, y bueno, justo me acuerdo que en esa, en esa oportunidad, Sebastián Correa, este, presentó esto como novedad, y yo dije, pero qué bárbaro, la quiero tener, porque la presentaba ahí esa vez, y yo digo, bueno, me encantó todo, o sea, los productos, el negocio en sí, y ahí comencé, no con la idea de vender, sino con la idea de comprarme para mí, porque yo ya conocía los productos para ampliar la línea, y entonces, lo que, salí de ahí, y Anto me dijo que tenía esa opción, así que ingresé ese día, recontenta, siempre pensándolo para mí, después, Anto hizo una reunión, hicimos una reunión de inauguración en casa con mis amigas, y ese día yo llegué a hacer el pedido, porque todas me compraron algo, algún producto, y yo no lo podía creer, no entendía nada de esto, y desde ese día empecé, chicas, nunca, ningún mes dejé de hacer pedido, por dos años, estuve siempre trabajando con esto, y, o sea, haciendo, empecé a dar las sesiones, a vender, enamorarme cada vez más del negocio, y, y el año pasado, comencé a calificar para directora, porque, seguramente, les cuento a María José que es nuevita, las otras chicas, ya lo saben, ustedes desde el primer día pueden tener esta posibilidad de conectarse con otra gente y ofrecerle el negocio a otras personas, esas personas ingresan para el equipo de ustedes, y así comienzan a formar su propia empresa con su equipo, con su gente, cuando tienen diez integrantes de equipo presentan la carta para para directora, que es lo que hice el año pasado, y bueno, en octubre del año pasado me recibí de directora, así que, recontenta, dos años de consultora, y ya un año de directora llevo, llevo tres años en Medicaid, y bueno, a mí me apasiona, yo les cuento que soy docente, tengo otra actividad, y, y me gusta mucho esto, esto que hago, mi equipo se llama Despertar, todavía no, no somos tantas, pero bueno, estamos ahí trabajando juntas, y, y, me apasiona, me gusta. Me gusta el negocio, me gusta, yo que tengo la otra posibilidad de conocer el negocio dependiente, que es como la docencia, en la escuela soy maestra de primaria, y, y bueno, es otra, otra cosa, esto es, es diferente, es el, en la forma solidaria que se trabaja, es, es increíble, no, no se ven en otros, en otros trabajos, así que, bueno, y otra de las cosas, el beneficio que tengo de tenerme todo, para mí, eso no tiene precio, así que, bueno, chicas, me encanta que ustedes estén acá, tienen una gran líder, una gran, eh, directora, que es tanto, así que seguramente, pronto, van a, vayan por este traquecito azul, porque es, es hermoso estar en este lugar, y es para todas, no necesitas, eh, no necesitas una, algo, qué sé yo, extra, o ser profesional, o tener tal estudio, no, 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 a mí me asombra ver en, en, en los seminarios, experiencias de, de, qué sé yo, de directoras, que a lo mejor, con tercer grado, ni siquiera terminar la primaria, son, pero, directoras nacionales, sí, y cuentan unas experiencias de vida, que te hacen emocionar, porque, no, es para todas las mujeres, para las mujeres que dicen sí, para las mujeres que no tienen miedo, para las mujeres que, que dicen, yo puedo dar esto, y mucho más, e ir por todo, así que, es para todas, absolutamente, como dice la Marce, ¿sí? Así que bueno, eh, bueno, eso chicas, eso quería contarles de, de mi experiencia, este, bueno, espero que les haya gustado, y ahora les voy a mostrar una plaquita, que tenemos con todos los productos, sobre todo es para, para María José, que es como, es la invitada, eh, que después se comunicará con quien le invitó, con su consultora, eh, una plaquita con todos los productos que usamos, hoy, ahí se lo voy a mostrar, voy a salir de la pantalla completa, no, no era eso lo que tenía que hacer, jeje, acá está la pantalla completa, y ver la, eh, ahí está, a ver, me esperan un minuto, que, bueno, bueno, no sé qué, qué hice, pero no lo pude, no lo pude ver, a la fotito, le vamos a pedir a, bueno, a María José, se la vamos a pasar, ¿cómo? Nosotros la veíamos, yo por lo menos la veía, la plaquita, bueno, 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 ah, la veía, bueno, no sé, ya, ya no, bueno, se la vamos a pasar a María José, y a todas las, a las otras chicas, ya le digo a Anto que se las pasa en el grupo, así la tienen, y que son los productos que usamos hoy con el precio, ¿sí? para que, para que lo puedan, si lo quieren adquirir, o, o comprar, y bueno, eso. Bueno, chicas, ¿alguna duda, algo que les haya quedado? ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, bueno, vamos a dejar, vamos a, la grabación, y, y bueno, me encantó que se se conecta,